En el último video llegamos juntos a Ushuaia y cumplimos un gran sueño, ahora vamos a recorrerla, vamos al Martial, vamos al Río Pipo, vamos al Parque Nacional Tierra del Fuego, va a ir a la Pataya, vamos a todos los senderos, vamos, vamos, vamos. Y acá estamos, vikingos, estamos entrando a Ushuaia. Uno ve un lugar mucho por fotos, por videos, lo sueña, lo proyecta, pero cuando uno está acá, te hace todo como una cosquilla en la panza, es hermoso, estás contento, vikingos. ¡Feliz! Estamos en Ushuaia. Llegamos, acá nos vamos a quedar unos cuantos días, como le dijimos, a disfrutar cada lugar, cada rincón. Tenés un montón de lugares naturales para visitar desde acá. Exacto. No va a estar en el centro de Ushuaia, pero sí, muy cerquita. Una belleza. Momento de abastecernos. Y lo que pasa es que pasando las fronteras nos consumimos todo antes. Sí, así que no tenemos nada para comer. Momento de hacer las compras. Encontramos el lugar, la plaza de Gendarmería Nacional. Y acá está lleno de motorhomes. Vamos a buscar un lugarcito. ¿Me gusta acá? Acá tenemos el cartelito de Ushuaia atrás. Miren la cantidad de motorhomes que hay. Acá evidentemente está permitido porque somos muchos. Nos echan a todos. O nos echan a todos o nos podemos quedar todos. Bueno, y esta es la vista que tenemos estos días en Ushuaia desde casa. Miren dónde estamos. ¡Vikingo! Me lo van a pisar. Ya te compraste tu carnecita. Pero miren el lugar por donde tenemos que caminar para hacer las compras. No cualquier lugar. Abajo estamos nosotros. Ahí está el mástil. Claro. Exactamente. Ahí abajo donde está el cartel que dice Ushuaia. Estamos nosotros. Vamos a ir por esa escalerita para llegar allá abajo donde ven la bandera flamear. Ahí dejamos estacionada a la puntanita. Ushuaia es un lugar donde hay muchos motorhomes. Pero ¿no les explico la bajadita que nos estamos pegando? Tremendo. Tremendo. ¿Se podrá bajar por este lugarcito, por esta escalerita? ¿La ves fiable? La ves, la ves, la ves. Estamos recorriendo Ushuaia en pleno febrero. Que se podría decir que hay mucha gente, mucho turismo siempre acá. Pero está re tranquilo. No está atestado de gente. ¡Qué hermoso! Y eso que recién llegamos. Todavía no vimos nada de Ushuaia. Y todo lo que nos queda por ver, se los vamos a mostrar. Y acá estamos en la plaza Islas Malvinas. Una plaza preciosa en honor a los héroes de Malvinas. Tenemos acá a cada una de las provincias escoltando este monumento precioso. Una plaza divina. Muy bien cuidada. Cuidada que está, la vista maravillosa que tiene. Cuidada que está, la vista maravillosa que tiene. Estamos súper contentos de haber venido, de haber llegado. Si este es el fin del mundo, viva el fin del mundo. Y mientras seguimos caminando, esta es la zona del puerto. Como se imaginarán por todos los containers que hay. Acá el vikingo me hizo venir a esta maquinita que yo no entiendo de qué va. Y me dice que es para... Es para cargar autos eléctricos. Ajá. Es una base de carga para autos eléctricos. Mirá, acá te chocás del auto. Ajá. Pagás acá. Y digitalizás acá el... Mirá. Acá. Tiki. Stats. Pagás con visa, tarjeta, elegís la cantidad de pesos. Elegís la cantidad de pesos. Acá, tiki. Y ahí vas. Muy pro. Pro. Es buenísimo. Ahora, aunque ustedes vean esto, ahora son las... ¿Qué hora es? Ya te digo, nueve menos cuarto. Nueve menos cuarto de la noche. Vamos hoy a preparar con este frío que hace acá en Ushuaia una tortillita de papas. No lo tengo que decir yo, lo tiene que decir el vikingo. Especialidad. Te sale buenísima esa tortilla de papas. Ahí están las papas. Acá están los huevos. Los tres grados que hace en Ushuaia. Los vamos a menguar. ¿Qué te parece? La tortilla va a estar buenísima. Vamos a ver qué sale. La sello de un lado, la doy vuelta, la termino de emocionar del otro lado. Y luego sale el resultado final. Espectacular. Sí, sí, sí. Espectacular. No sé si salió a Babel. Pero salió... No, la siento Babel. No, pero igual está bárbara. Mira la que se saca a la tortillita. Qué buena que está. Buen día, buen día. Llevamos el mate. Y vamos a disfrutar una caminata preciosa aprovechando que no llueve. Está muy lindo la Ushuaia, ¿eh? Sí. La verdad, sí. Le recomendamos a todos los nómades que se vengan para Ushuaia. Entramos acá al Club Náutico. Preguntamos, obviamente, si podíamos entrar. Nos dijeron que sí, que se puede ir a un muellecito que hay. De más está decir que de acá salen todas las embarcaciones. Así que queremos ver la bahía. Está el muelle que desde allá lo veíamos desde lejos, desde donde nosotros estacionamos. Este es el muelle Vicente Padín Moreira. Mirá, vikingo, ¿dónde estás? Muy buenísimo. La embarcación nos arrastra. Pueden poner en cualquier lado para hacer reparaciones. Mirá. Tiene su panel solar. Acá ya están preparándose. Varios ya en los veleritos. Se abastecen acá y salen a la vista. Claro. Y la vista les vuelvo a mostrar. Miren lo que es la vista de esta bahía. Qué linda que es Ushuaia, por favor. Elija con cuál se queda. ¿Ya elegiste cuál, vikingo? ¿Ese? Ay, qué tonto que sos para elegir, ¿eh? O el azul aquel. No, yo. Algo tranquilito, pequeñito. Qué hermoso día aparte para navegar. Acá tenemos canilla. ¿Podremos venir con la pelotita? Acá hay canilla. Este es un catamarán. Ay, miren lo que es este catamarán. A los que les gusta el tema navegación, creo que acá se hacen un show. No, no. Es precioso. El vikingo no puede más. Se le van los ojos. Vikingo, casi te pierdo y te me subís a un barco. A un velerito. Casi te me vas a navegar por el océano. No vuelvo más. No vuelvo más. ¿Qué? ¿Dejás la puntanita? No, no la haría. En este momento no la haría, pero me encantaría. Wow, sería. Pero imagínate. Si desde la puntana pagamos 15 mil pesos de seguro, mantínate el seguro que pagás por los de estos barcos. No lo podríamos pagar jamás. El vikingo me hace salir de la casa para mostrarme. Pero hoy que estábamos paseando el mediodía decíamos, qué lindo debe ser con los picos nevados esto, ¿no? Qué hermoso. Bueno, estamos, de paso les mostramos. Estamos en este lugar lleno de motorhomes, ¿eh? Acá estamos todos los vecinos juntos. Acá también hay otro, allá hay otro. Se pobló el barrio. En esta casa hay alguien que ya se decidió a levantarse en este día soleado. Hermoso. En Ushuaia, después de un par de días de lluvias y lloviznas. Y se viene otro día más de lluvias y lloviznas. Está poniendo movimiento a la casa, mientras la Kete Hedi todavía está haciendo fiaca. Estamos en la oficina de informes. Acá el vikingo ya se lleva un planito. Acá tenemos el plano con todos los lugares donde vamos a ir. Y este otro planito adicional. Perfecto, claro. Este es el plano que nos dan por el parque. Sí. Y esto es todo lo que podemos hacer en Ushuaia. Y fíjense que la oficina de informes ofrece también ahí un servicio de Wi-Fi para trabajar desde acá. Cargar tu celu. Está excelente. Nos atendieron súper, súper. Así que bueno, ya nos llevamos todo para hacer. Y también lo que tienen es el servicio de esos colectivos para recorrer, bueno, Ushuaia. Ahí tienen que escribir a Ushuaia City Tour y hacen el recorrido en el colectivo. Este es el monumento antiguo, si pioneros pobladores de Ushuaia. Miren qué lindo. Bueno, acá en Ushuaia hay un montón de monumentos. El vikingo averiguó para cruzar al canal Eagle, ¿no? Sí. ¿Cuánto cobran? 19.350 pesos por persona. Pesos argentinos que acá abajo les dejamos en dólares. Acá abajo. Y una excursión de cinco horas y te lleva a la isla de los pingüinos. Pasas cerca del faro. Bueno, ese recorrido, ¿no? Bien. En este sector, que es donde ustedes encuentran el famoso cartel de Ushuaia, que ahora van a ver en la foto... Acá es donde están todas las agencias a lo largo de este caminito para que ustedes consulten precios, opciones. Tienen todo acá en cuanto a lo que es excursiones. Vikingo, se te nota muy contento. Te dieron un montón de... Mirá todo lo que teníamos. Un montón de papeles. ¿Qué significa esto? Primero y principal, ¿en qué nos vamos al canal Eagle? En el Ushuaia Explorer. Es el Ushuaia Explorer, es lo más... O sea, ese catamarán, ya me había hablado de ese catamarán, es muy... Es el mejor que tiene la gente acá de Tolkien. Muy cómodo, muy bueno, muy seguro. Sí. Es un 9, ¿eh? Es buenísimo. Nos dieron la tarjeta de embarque. A ver. Mirá, una para cada uno. 15.30, ya podemos empezar el embarque. Perfecto. Es genial. Pero para que nos dieron unos papelitos buenísimos. El Vikingo se pone contento con esto. Laguna negra, chocolate de la Patagonia. Y esto, tenemos una taza de chocolate... Caliente. Caliente. Bueno, en el frío una taza de chocolate. Gracias, Tor. Qué lleno. Pero tenemos una para cada uno. El Ushuaia Explorer nos tocó. Vamos a el Ushuaia Explorer. Mirá que es enorme. Va contento. Va contento. El Ushuaia Explorer. Estamos en el muelle. Estamos por embarcar. Fíjate el catamaran que nos tocó. Estamos embarcando. Estamos muy ansiosos. Esos paseos que queríamos hacer hace mucho tiempo. Vamos al canal y... Y dijimos, cuando vayamos un lugar, es la primera actividad que estamos haciendo. Posta. De verdad. Así que estamos muy felices, muy contentos. Vamos a disfrutar. Hola. ¿Cómo están? Miren, la lista de pasajeros de primer mes anotan su nombre y después la ubicación es libre. Gracias. Gracias. ¿Qué es lo que hice? ¿Qué es lo que hice? ¿Qué es lo que hice? Vamos para arriba, gente. Todo buen. Viste que también podés traer el mate y tomar mate. Sí, es verdad. Three Flows. Tercer piso. No vamos, pero... Eh, pero no es... Había muy gesto. Three Flows. Vamos a la cubierta. Mira lo que sé. Mira aquí, chico, por Dios. Estamos saliendo. Esto es increíble. Ya se está moviendo el Ushuaia Explorer. Impresionante. No se está moviendo el Taz, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Maravillosa! ¡Pero ahora vamos a bajar en una isla! ¡Vamos a poder caminarla! ¡Y disfrutar este paseo que está siendo increíble! ¡Naturaleza pura! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos, vikingos Nos toca caminar Una casita preciosa Abandonada Es la casita La famosa casita de la isla Miren qué belleza Dale Dale Vamos Hay que hacer los senderos que nos van a llevar Ay, vikingo, encuentra un asiento y se sienta Miren Mirá lo que es esta isla Mirá lo que es este mar Miren lo que es esto El mar que tenés Estamos llegando al paro Este paro tiene un montón de años En 1920 empezamos a funcionar este paro El paro Leclerc Es el, digamos A ver Cuando dicen el paro del fin del mundo La verdad no es este El paro del fin del mundo está en la isla de los estados Claro Muy buena navegación Impresionante Muy lindo Todo lo que se ve Es hermoso El paro del fin del mundo está en la isla El paro del fin del mundo está en la isla El paro del fin del mundo está en la isla Fue un paseo increíble Además bajamos en una isla Caminamos Ahora llegamos a este faro No podíamos pedir más Más imposible ¿Qué te pareció el paseo vikingo? Impresionante Qué lindo paseo hicimos por el canal La verdad que fue algo alucinante Más de tres horas de paseo Vimos el paro Leclerc Es increíble Lo tuvimos ahí cerca Le dimos vuelta Bajamos en una isla Vimos un montón de fauna y de flora Y este increíble canal con las islitas Los andes que lo rodean Es algo único Único Súper recomendable Ya estamos llegando a la ciudad de Ushuaia Y ahora nos tomamos el chocolate caliente ¡Y ahora nos tomamos el chocolate caliente! Estamos frente al río Pipo Que encontramos acá Un mirador Que es camino al Parque Nacional Vamos a bajar para ver esta imagen Que es tremenda ¡Ay! ¡Qué lindo! Increíble lugar Que uno se aleja un poquito de la ciudad Y se encuentra con este paraíso Esta es Como ven que pasan muchas motos, autos Esta es la ruta que va hacia el Parque Nacional Estamos yendo rumbo a la estación De tren Del fin del mundo Llegamos a la estación Del tren Del fin del mundo Hermosa estación No hay nadie Está muy tranquilo Parece una estación de tren De película Sí Venimos acá recomendados por un amigo Fabi Y lo que vemos acá Como bien nos dijo también Es que hay estacionamiento Parrilleros Y hasta vimos gente en carpa Sí, allí hay una carpa Están acampando Tienen un lugar increíble Es muy espacioso Pero bueno Vamos a recorrer con ustedes Y les vamos a mostrar Esta hermosa estación Del tren Del fin del mundo Esta zona es el camping municipal Acá Acá se puede permanecer Sin problema Sin pagar Podemos quedarnos ahí A descansar A dormir No hay ningún problema No hay baños No hay baños Pero ya los tenemos Pero nosotros tenemos Una puntanita Y nos dijo el señor Muy amablemente Teniendo canilla también Para cargar agua Que acá nos podemos quedar A vivir, ¿no? ¿Qué nos queremos? Escúchame Mira lo que es esto El vikingo Quiere ver las instalaciones Nos vamos a quedar aquí La vista que vamos a tener hoy Ahí Al bordecito del río Pipo Vamos a levantar Con estas vistas Vikingo ¿Te diste cuenta? ¿Estás contento Con el patio Que conseguimos? Estoy feliz Además Estábamos allá ¿Sí? En el centro Que está acá 5 o 6 kilómetros Acá nomás Dijimos Vamos a dar una vueltita ¿A dónde vamos? No sabemos Y enganchamos para acá Y dijimos Vamos a entrar Entramos Y nos encontramos En este lugar Miren lo que es esto Estos lugares son los que nos gustan ¿Por qué? Porque podemos tener ¿Qué? La puerta abierta Abierta Integrados en la naturaleza Exacto Tener un río Tener verde Tener paz El sol En la hora dorada Que ahora nos cae Ahí detrás No, no, no ¿Qué estás haciendo? Mirá lo que es Es increíble Son las 8 y media Y nada Preparé una picadita No 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 A ver Quesito Quesito No 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 se puede creer Mirá Mirá la vista Que tenemos acá Muy bien Vikingo Y miren La picadita Frente a qué lugar Miren lo que es esto ¿Qué más querés? Muy bien Vikingo Acá pasamos la noche En el camping municipal Está un poco todavía La ventana con el vidrio Con condensación Pero allá Está la estación del tren Y recién, recién Estaba tocando La bocina Miren lo que es Miren lo que es Caminando Esto lo logra Este paraíso No se imaginan El frío que hace gente En Ushuaia Tremendo Tremendo Máxima De 5 grados Imagínense La mínima Acá me estoy yendo Al encuentro De una amiga Que vino de vacaciones En Ushuaia Coincide con mi viaje acá Así que lo dejé Al vikingo solo Me voy a disfrutar Con mi amiga Vicky Veo a mi amiga Y nos vamos a tomar Un rico chocolate caliente Y acá estamos con mi amiga Y mi nueva amiga Ana Comiendo una torta galesa En este lugar Muy clásico Acá en Ushuaia Laguna negra Un chocolatito caliente Vamos a probar Esto Muy rica Muy rica Muy rica ¿Qué tiene una torta galesa? ¿Vos qué la sabés hacer? Suele tener Ciruelas Pasas Pasas de uva Orejones A veces nueces A veces chocolate picado Siempre tiene muchas especias De rayos de naranja Y se le suele poner Aluclí corcito Que también va Eso te iba a decir Tiene un gustito al licor Sí Por lo general Aeroporto Algunos de esos licores Muy buenos Aprobada la torta galesa Aprobada No podemos creer Desde la puerta de casa Está nevando gente No, vikingo ¿Qué me decís? Qué grande la nieve Qué noche nos espera Qué noche nos espera Mira, miren lo que es No se alcanzan a ver Ni las montañas Estamos acá Al lado del río Pipo No, qué bendición Qué bendición Esto no es agua-nieve Esto son copos de nieve No se puede creer Miren lo que es esto Está nevando No veo nada igual Porque los anteojos Se me llenaron de nieve De agua De todo Acá está la puntadita Se está pintando de blanco Son las primeras nevadas Son las primeras nevadas Que vemos acá En Ushuaia Estamos ahí Muy cerquita De la estación Del tren del fin Del mundo Pero no lo podemos creer Gente Qué emoción Me estoy empapando Tengo frío Pero no importa nada Miren Miren Qué belleza Qué belleza No podemos creer Miren 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 ¡Gracias!